Hola Gunners, bienvenidos a mi canal. Bueno, como ven ya estamos preparados para el capítulo número 8 de Outlast 2 en esta nueva dificultad. Y bueno, vamos a ver qué sustos o qué nos espera en este nuevo capítulo. Habíamos quedado acá, habíamos salido de la piscina, mientras nos perseguía el pelado con 30.000 brazos. Salida, ok, a ver. Cerrado, perfecto, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Alguien se está bañando? ¿Qué carajo? Ok, hay alguien ahí. Ok, pero ¿por qué sale sangre de la ducha? No entiendo. Pero me parece que no hay nadie, no, no hay nadie. Entonces, ¿puedo ver quién está? Vamos, vamos a abrir, vamos a abrir. ¿Qué qué? Dios. No viene nadie, ¿no? Por favor. Y ahora, ¿por qué sale sangre por todos lados? Ok. Alguien comió algo que realmente no le hizo nada bien, pero bueno. Vamos a ver si le pongo a bañar. Oh, claro que sí, genial. Ok. Abuela, pásame el champú. Oh, que estoy lleno de sangre. Ok, bueno, creo que es sangre eso. ¡Está venido! ¡Oh, carajo! ¡Ay, Dios! Ya empezamos, desde me estaba divirtiendo, y ya empezamos con los sustos. ¿Dónde se fue? ¿Se fue por acá? ¿Por qué escucho eso? ¿Qué es eso? No habrá nadie acá dentro, ¿no? Espero, espero que no. Cuando escucho ese ruido, ese ruido como, no sé, como que alguien está comiendo algo, es como que ya empiezan a pasar cosas malas, no sé. Pero bueno. Vamos a esperar que no pase ahora. ¿Qué es ese ruido? Ok, bien. Vamos. Salimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pasa que viene alguien ahí. ¿Viene alguien? ¡Sí, sé que viene alguien! ¡Dios! Dios mío, pero no había nadie, y de repente ya estaba atrás mío, pero que es un atleta, el pelado ese. Increíble. Ok, ahí está. Dale, 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 Blake. Ok, no me importa si viene, voy a correr. Abrí. Nice. Joder, viene acá. Carajo. ¿Y ahora qué? No me diga que va a venir de este lado, Dios. Ok, si una puerta se abre sola, es recomendable, consejo, de científicos, no entrar. Pero bueno, como a nosotros no nos importa un carajo lo científico, porque con todo lo que está pasando, la verdad que la ciencia, creo que la ciencia tendría explicación de lo que pasa en este maldito lugar. ¿Qué dice ahí? No importa. Nos vamos. Por ahí me parece que no tengo, no puedo ir porque me cerró la puerta, el pelado este, voy a tener que ir por acá, que por acá es por donde vino. es enorme este lugar, ¿eh? ¿Qué se escucha? ¿El agua? Ok, yo no entiendo. Dios. ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? Por acá. Vamos a cerrar. ¿Pero qué pasa? ¿Quién es? ¿Puedo sacar la cámara? No, no puedo. No me toques, déjame en paz. ¿Pero quién la está tocando? Yo no sé, cada vez entiendo menos. Bueno, tengo una idea, yo creo que... Ok, ya el cambio repentino ya parece hasta normal. Yo creo que... ¿Está rojo afuera? Dios. Ok, grábalo todo. Bueno, como le decía, yo creo que, bueno, Jessica se mató, por ahora es lo que sé, y que como Blake se siente con culpa por no haberla llegado a rescatar. No sé si Blake tenga que ver el por qué se mató o por qué murió y por eso se sienta culpable y bueno, y por eso es como que sueña con ella y el sueño ese, digamos, sí, sueño, porque es como una alucinación y lo produce, no veo nada, lo produce esa luz, lo produció en realidad esa luz que lanza esa tipo las torres que habíamos dicho. ¿Puedo entrar por acá? No. Parecía que sí, eh. Esas dos torres producen esa luz que bueno, que no es a mí solo, sino que es a, por ejemplo, como leímos. ¿Qué? Ok, se escuchó clarísimo el susurro de alguien. Yo no veo a nadie, eh. Por favor, que no esté nadie acá, no creo que esté nadie acá, ¿no? La flaca con el hacha de torno, ¿no? Lo escucho, lo escucho. Lo escucho acá a mi izquierda. Digo, si estoy... Ok, como le decía, esa luz lo produce en esas torres, voy a entrar rápido. Dios mío, Dios mío, ¿pero qué le hacen a esta gente? ¿Qué? Ok, no sé qué pasa ya, no, ya tengo mucho miedo. Ok, ya tengo muchísimo miedo, no sé qué hacer ahora, ¿eh? Está terriblemente oscuro. Voy a tratar de no gastar muchas pilas. Bueno, lo que sabemos como le digo es eso. Por acá. Escucho a alguien. ¿Será por acá yo estoy yendo a un camino? ¿Una pila? Una nota. Oh, lleno de capítulos, ¿eh? Ok, no me voy a poner a leer, soltala. Dios. Las torres esas producen esa luz que hace que todas las personas creo yo o no vean alucinaciones. Les afecte demasiado. Voy a cerrar esta puerta porque de acá vino ese que me parece que son los hijos de Groot que nos van a aparecer ahora. Espero que no me aparezcan ahora en ningún momento. Ok, hay una cabeza. ¿Qué carajo? ¿Hay alguien ahí? Dios, no, no, no. Encima no sé qué dicen. Para colmo, no sé si quiero saber en realidad qué dicen. Vamos a cerrar, por favor, no quiero ningún susto extra. Dios, ya se está poniendo espectacularmente horrible este juego. Que no sé ni para qué le puse la dificultad. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa, Blake? Ok, los colgaron a todos. Estos son los del pueblo ocultarse. ¿Escuchó algo? Dios, están ahí. Dios mío, en cualquier momento me van a aparecer, Ok. Por favor. Por favor, las cadenas se están moviendo y no fui yo esta vez. Están ahí abajo. Creo que acabo de ver a alguien pasar por ahí. Me estoy quedando sin batería. No, Dios, no. Ok, esa. Alguien acaba de pasar por acá. Voy a recargar, por Dios. Por favor, nadie. No quiero a nadie enfrente, bien. Dios mío, qué tensión, los hijos de Groot, la verdad que están rondando, seguramente me están buscando, ¿no? Aunque no sé, en realidad, si ellos... Y por acá va a salir. Yo creo que si ellos... No me quiero... ¿Y esto? Tenemos que irnos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Bueno, no sé si confiar en ese, bueno, pero yo confié en Ethan y creo que Ethan me guió... Bien, podríamos decir, se fue por acá, ¿no? Sí, por acá. Vamos por acá. Ethan me había guiado bien. Otra vez. ¿Qué? No, no, no. Metete, metete. Otra vez acá. Ok, este lugar es terriblemente odiado por todos. Va, diría yo, por mí nomás. Una pila. ¿Qué carajo? Ok, 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 ok. Perfecto. Está abierto, no hay nada acá. Ok, la luz esa que... la verdad que molesta bastante. Cerrado. Perfecto. Tengo que ir por allá. Vamos por acá, entonces. cerramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nice. Oh, una venda. Ok, no sé qué pasa, eh. Pero algo me dice que el pelado va a empezar a aparecer acá de rato. Va a empezar a molestar de una manera increíble. Vamos a cerrar acá. que la verdad si viene alguien de frente me lo voy a lamentar, eh. ¿Habrá alguien acá? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido? Tío, se lleva la cámara. ¿Aunca no hay nada, no? No. Ok, hay una computadora y una puerta. Vamos a ver la puerta primero. ¿Apa que habrá algo? Acá, sí, sí que sabía. Una pila, genial. Ok, la computadora. A ver, ¿qué dice? ¿Con quién vamos a chatear? ¿Quién está en línea? Jessica. ¿Jessica? ¿Estás ahí? Hola, funciona, sí. Es extraño. Puedo verte ahí escribiéndome, what the fuck. Date la vuelta. No, gracias. Date la vuelta. Mirar más de cerca, mira, 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 porque capaz que vi mal. Date la vuelta, date la vuelta. Dios, ok. ¿Viene alguien? Decime que no viene nadie, ¿no? Lo único que falta es que Jessica me empiece a perseguir. ¿Qué carajo es la sombra? Ah, era mía, era mía. Ok. Ah, estaba acá. Puedo verte. Sí, sí, ya la vi ya. Pasa que, no sé, ¿qué era eso que tenías en la pantalla? ¿Qué? La ventana que cerraste al ver que me acercaba. No, estaba pasando el rato, sin más. Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este. Si necesitas ayuda, avísame. Link te está saludando. ¿Qué? 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 se daña? ¿Qué? Dios. Ok. ¿Está abierta esa puerta? Oh, bueno, grábalo todo Como creo que yo dije en un capítulo Que Jessica Es como que ella buscaba un refugio En el profesor O en el cura Este Ludermich Como dice ahí también Buscaba refugio en él Por todas las cosas que le pasaba Quizás por esas cosas que le pasaba Se suicidó, ¿no? El padre Ludermich Y se abre la puerta de vuelta Genial Ah, estoy acá otra vez Ok, ya no está la nota ¿Para qué me hicieron entrar? Hoy papel, sí, por favor Es lo que más necesito Ok, hay que ir de vuelta por acá Bueno, como les dije Che, ¿qué? Jessica ¿Qué carajo? Oh, la cámara encima no me deja ver nada ¿Qué dice? Dios Ok, la marca esa que te lleva atrás Es la marca que tiene Que aparece Cuando el pelado este me persigue Ok, estoy de vuelta acá ¿Y ahora qué hago? ¿Por acá? No No entiendo Está allá Y me está mirando encima No está sola No me digas eso Por favor No tengo nadie atrás, ¿no? Se fue Dios Ok, vamos a correr Tiene la misma marca Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué entraste así? Loco ¿Se fue por abajo? ¿No? No creo, ¿no? No me parece que se fue Otro Dios, ahí viene Ok, me hizo saltar Dios mío Dale, abre, abre Dios, qué susto ¿Qué carajo hay que viene ahí? No ¿Y ahora qué? Acá tiene la computadora No es por ahí Tengo que bajar en serio ahí No tengo que dar la vuelta Entonces Bueno, como le decía Tiene la misma marca Bueno, ahí ve Dios ¿Qué carajo? Ok, acá de vuelta Pero Pero me pareció a mí O eso era una lengua ¿En serio? Escucho algo No sé qué Qué se escucha Ok, vamos a avanzar Dios Hay alguien ahí arriba Ok, sí Son los hijos de Groot Confirmadísimo Y espero que no bajes Por favor Dios, hay un montón de cabezas Ok, por acá Nice Y el hombre le dijo ¿Qué pasó? Dios, yo estoy ahí afuera Tengo que correr ¿Qué carajo? ¿Qué les pasa? Ok, para esconderme Para esconderme Se escucha algo ¿Viene alguien? Por favor Decime que no viene nadie Por favor Por favor Se escucha Es que está muy cerca Está Está arriba Por acá Una hoja Acabo de escuchar ¿Acabo de escuchar Alguien caminar? Acabo de escuchar Alguien caminar Acá a mi izquierda Encima yo piso de vidrio Es por acá Está cerrado Hay alguien corriendo arriba ¡Dios! Ok, acá hay para esconderme Acá también Por acá abajo ¿En serio? ¿En serio? Por acá abajo Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Porque me parece Que están arriba Sí, sí Que están arriba Sí, que están arriba ¡Dios, Dios, Dios! Salí, salí, salí Dios, eh Me voy a esconder Acá, acá Escóndete Por favor, escondete No te vio Que no te vio, ¿no? Por favor, Blake Que no te haya visto ¿Qué carajo? ¡Saca la mano, Blake! Dios, está rompiendo la puerta Ok Eh Si no me equivoco Ahora que pienso Y espero que no Pero creo que Sí Aunque hay ya al fondo Espero que no Pero me parece Que tengo que Viene para acá No me podiste haber visto ¿No? No, por favor Dios, nuevo ruido Bien Me parece Que tengo que ir Por donde ellos vinieron Y eso va a ser Muy difícil Pero, ¿qué clase de gente Es esta? ¿Por qué tiene así Como que está lleno de barro O algo así? Dios, eh Estoy casi como que tiemblo Ya tengo los dedos fríos Imagínense Porque me voy a asomar Me voy a asomar Ok A mí me pareció Que eran dos Porque cuando yo vi Que uno estaba rompiendo La puerta Ahí hay uno No, hiciste ruido Por favor Le decimos que no Ok, viene para acá Ok, entonces Cuando se va Para la izquierda Tengo que salir Eh No, se fue por ahí No Se va por arriba No, yo tengo que ir Para ahí Por favor, eh No quiero quedarme acá Mucho tiempo Creo que viene Creo que viene Sí, me parece que sí Dios mío Esta parte Por Dios Me tienen encerrado Acá en un barril Dios mío No, no, no No vengas para acá Se va, se va Se va Bueno, por favor Espero que no haya nadie más Andate para la izquierda Por favor No llores Blake, no llores Yo estoy con vos acá Está ahí, ¿no? Está ahí Ok, ahora Ahora Vamos Por dónde Dios Por acá Por acá Dios Yo estoy pasando Dios Corre, corre, corre No, no, no Saltá Por Dios Ay, Dios mío Ahí vienen Por favor, por favor Saltá, saltá Dios mío Me están persiguiendo No, me estoy cansando Me estoy cansando Por favor Blake, no te canses Yo no tengo batería No, me canso Me canso Me canso No tengo atrás Me parece Métete, métete, métete Ok, ya está Por acá No creo que pase ¿No? ¿O sí? ¿Pasará? Dios No, no No importa No importa Abrí, abrí, abrí 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 Dios mío Entra Salta Ok Me dejaron acá colgado Dios Bueno Ahora se confirma lo que yo dije Esa luz De las torres Espero que no apare No, no, no ¿Ven cómo se pone el piso? Cuando aparece el pelado ese Esa luz de las torres Hace que yo Que me pase esto Que como que me hace alucinar Ok, se cerró Dios, que susto Pero que ¿Cómo ocurren tan rápido? ¿Puedo abrir? No Dios mío Dios, ya me quedé Casi como que temblando Tengo todos los dedos fríos Por Dios Tuve que estar encerrado ahí En esa especie de barril Ok, qué carajo Ok, está sucio nomás No hay nadie ¿Cuántas pilas tengo? Dos Bueno, vamos ¿Qué? Sí, o sea Digamos que Definido Blake tiene un problema Con que Con Jessica colgada Creo que Está totalmente Como desesperado Por evitarlo Pero bueno Ya no se puede Ahora hay que descubrir Por qué se mató ¿Será por acá? O por allá A ver Acá no tiene pinta Porque está todo oscuro Hay un baño Que está abierto No, espero que no haya nadie Acá adentro Ni acá Acá tampoco Capaz que entro acá No me deja No me deja pasar Entro acá porque me gano Un susto gratis No hay nada Ok, una pila Parecía eso Está el otro baño El baño de mujeres No, este es el baño de hombres Aquí, acá Nada Nada Perfecto Vine para nada Hay que ir para allá Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué susto? Dios mío ¿Qué pasa? Ok, cada vez Está peor Blake Cada vez Está Estamos mucho Peor Estamos cada vez Más Locos Aquí, este lugar No hay nada acá Cerrado Ok, no hay nada Otra puerta Me imagino que What the fuck Me imagino que está cerrado Sí, cerrado Qué raro La cámara está No, por acá no puedo, ¿no? Ok, vamos a por acá Sigue Jessica Ahí Dios Sí ¿Qué carajo? Acabo de pasar una sombra Dios, Dios, Dios No, no Yo me imagino que con ese En algún momento Hay alguien ahí Está el pelado este Lleno de manos En algún momento Se va a tildar así La cámara va a andar ese Como que esa distorsión de imagen Y ahí va a venir un susto Que ya me lo estoy Me lo estoy esperando ¿Hay alguien en la puerta? Ah, me asusté por la foto Nice Asustarse por una foto Nice Espectacular ¿Y para qué me ponen esto? Ah Genial 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 Jessica Jessica vive Blake Creo que dice eso No sé Creo que es por acá Algo me dice que es por acá Y me parece que a mi Izquierda está El pelado No, no está Vamos por acá Creo que es por acá Me parece Digo yo No sé Se acaba de cerrar la puerta ¿Y qué carajo? Hay alguien atrás mío Y viene por acá ¿Qué? ¿Es humano? Sí Es una persona Está atrás mío Dios, abrir Abrir Está atrás mío Por favor ¿Qué? Ok Ok Me asusté Pensé que Pensé que se iba a tirar al cuello De una manera Terriblemente asquerosa Ok, sigamos entonces La biblioteca La librería Como quieran decirle Otra vez acá Ok, estoy de vuelta acá Acá parecí la primera vez O sea, bueno La primera vez Por decir algo, ¿no? Ok ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ok Ok, no entiendo nada ¿Y ahora por dónde voy? ¿Este lugar cambió? Había una pared recién acá Ok, Dios Es un laberinto No me jodas No me jodas Y decime Que no está por acá Yo estoy yendo Por donde no No sé Ni por dónde estoy yendo No veo nada Encima Maldita cámara Dios ¿Qué es eso? Dios mío Ok, voy a recargar Me van a quedar a oscuras Por favor, que no aparezca nadie Bien ¿Es por acá? No, no es por acá Por favor, no hay atrás mío No es por acá tampoco Por dónde es entonces Esa música Maldita sea Ok Ok Decime que Por acá Decime que sí Que es por acá Por favor Por acá Dios Dios ¿Qué viene? Ahí viene Sí, sí Pero ¿y ahora qué? ¿Por dónde? Por acá Sí, sí Derecho, derecho, derecho Por acá No, por acá no es ¿Y ahora qué hago? No, me quedé encerrado Me va a matar Ahí viene Me va a matar por favor No, no Tené piedad Tené piedad Compañero amigo No Dios, por dónde era Dios mío Por dónde era Oh Dios ¿Viene? Ah no No viene Ah ok Ah entonces por acá Por la derecha Ok ¿Cómo era esto? No me acuerdo Un laberinto esto Dios Dios mío Dios está parado ahí No, por favor Pero eso recién nos pasó ¿Qué carajo? Ok, voy a recargar Porque tengo miedo Por favor Ya está Ya está Terminemos Maldito pelado Por acá Sí, por acá Y acá me parece Sí Y acá voy a correr Como un auténtico campeón Pero no sé por dónde es Era por acá Sí Y ahora Lo tengo atrás mío Y ahora de vuelta Creo que fui de vuelta No, ha sido un tarado Se fue Se fue, ¿no? Sí Entonces, ¿por qué me mató recién? Me mató porque quería, ¿no? Maldito juego Pelado Desgraciado No va a aparecer, ¿no? No No, bien Vamos, vamos, vamos Metete No viene atrás, no Tampoco no Bien, bien Nice Gracias Gracias Pelado Sos un crack Bueno No tan crack Pero bueno Ya me entendés Ok Ya quiero terminar, ¿eh? Por favor Que pare esto Por favor Está Hay alguien ahí adentro Y también es pelado ¿Estás el mismo pelado? ¡Dios! Dios mío Dios, qué susto, maldita Jessica De porquería Ok ¿Qué carajo? Estoy del costado Dios, ya no, ¿eh? Yo no quiero jugar más, ¿eh? Por favor Por favor Por favor No quiero más Sustos ¿Por qué carajo? Estoy del costado Me hace acordar otro juego Esto Está ahí Está ahí, maldita sea Ahí está Jessica Oh, los dos estamos corriendo Del pelado ¿Qué pasa? ¿Por acá? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Me vuelvo? ¿Dónde estoy? No, me atrapó Otra vez No, por favor Ok, no, no Tengo que correr Ok, mantén A ver El tractor Estoy cerrado Por Dios Dios Bueno Bueno chicos Mejor vamos dejándolo hasta acá Este capítulo número 8 Que estuvo increíblemente horrible Pero bueno A mí la verdad Que me la pasé Espantoso Estoy con las manos Totalmente heladas Del nervio Por Dios Casi no puedo hablar Espero que no aparezca de vuelta este No Bueno Bueno, conocimos a los hijos de Groot En persona Dios mío Cada vez se está poniendo peor este juego Horrible Pero bueno chicos Si les gustó Pueden dejar su me gusta Pueden dejar su comentario Si se asustaron También como yo O si Dios no me deja ni terminar el video Si Si les dio gracia Alguna parte donde yo me asusté Yo ya quiero dejar de jugar Y bueno Si les gustaría compartirlo También con un amigo Con alguien que también quisiera ver la serie Y bueno Nosotros nos estaremos encontrando En alguna En algún otro video Con otra serie Que suba por el canal Muchas gracias a todos chicos Adiós Gunners